Hola amigos y suscriptores de Youtube soy Cesar y en este vídeo veremos 8 misterios que a mi opinión nunca los había visto en otro vídeo de Youtube por lo que se pueden decir que son nuevos y míos. Empezamos esta gran serie con dos misterios que yo descubrí en la misión reuniting de familias hecha por Sweat. Una vez que llegemos al motel Jefferson matemos a todos como lo hago yo xD entramos al motel y después al llegar a una esquina y avanzar un poco más va a salir un policía del techo que a mi parecer cuando dispara se escucha como un juguete de cero o un helicóptero real. ¿Como verán es aquel que está colgado como el hombre araña? ¿Como verán es aquel que está? Para el segundo misterio o más bien bug necesitaremos estar en el techo del motel junto a su et y trata de que si derribamos rápidamente el helicóptero en mi caso lo hago con la minibun sucederá un bug Pero es importante que veamos como cae porque si no solo quedarán los cadáveres como ven en este momento Ahora si hacemos lo mismo destrozamos rápidamente el helicóptero e intentamos ver como cae y como podrán ver el helicóptero está en el suelo dando vueltas y no explota Además de que no me puedo subir, bueno pasemos al siguiente misterio Aquí no hay ningún misterio, solo quería compartir como este policía me sigue como intentándose cubrir en mi xd Bueno estamos aquí a un lado de la mina de las venturas y como ven esta reja separa un desierto de un edificio con pasto Pues es muy similar con la frontera de México a Estados Unidos, na es mamada solo tenía ganas de decir eso Ahora si para esta curiosidad necesitaremos la BMX y estoy en el estadio de los santos porque vamos a necesitar la monster Bueno primero estacionamos donde sea la BMX y luego tomamos la monster e intentamos tumbar la BMX y como Podrán ver curiosamente no se puede Y como ven en el fondo hay una moto la cual voy a intentar tumbar y Como podrán ver si la tumbe ahora voy a hacer lo mismo con la BMX Que verga ahora si la tumbe xd bueno pasemos al siguiente misterio Para nuestro cuarto misterio me he puesto el visor activo para el que no sepa que es el visor es la información que aparece en la esquina superior derecha Osea el dinero, las armas, la vida y protección pero lo importante son las estrellas como verán Yo tengo 4 estrellas y el misterio o curiosidad trata de que cuando nos metamos en el BMX los policías no nos dispararan Pero si nos salimos estos regresan a la normalidad Como ven estando adentro nos dan la espalda y cuando salimos nos empiezan a atacar Bueno para nuestro quinto misterio necesitamos un coche en especial el de Lady El cual es el que tengo detrás de mi La curiosidad trata de que cuando nos subimos en el parabrisas aparecen unas manchas y si nos bajamos desaparecen Ahora voy a intentar que vean lo más cerca posible esas manchas Como verán están muy cerca de la cara de CJ y la verdad no se que sean Bueno pasemos al siguiente misterio Bueno para el sexto misterio me he puesto la configuración solo iconos como podrán ver abajo Esta la flechita blanca que es CJ y cuando nos subamos a un ira esta desaparecerá No se porque pasa esta curiosidad y tampoco para que sirva pero bueno pasemos al siguiente misterio Que pinches mexicanos quieren unos buenos putazos Sassassass Bueno después de esa poca acción estamos en la estación del tren esperando a que el tren llegue Una de las misiones secundarias del GTA San Andreas es manejar un tren y cuando la ganábamos salía un cuadrado que decía que teníamos viajes gratis en los trenes de pasajeros Pues bien ya que esta el tren aquí como verán la gente se sube y baja y nosotros vamos a hacer lo mismo como verán Solo presionen la tecla que tienen para subir a un coche y listo viajaran en el tren El ejecutado es una especie de rueda de cuidado con la protección de nouvelle zona Quí van La primera carriers ¡Quí van Son Gracias por ver el video. Esta es una curiosidad, estamos en Dountonum en San Fierro, la curiosidad trata de que ese edificio va a cambiar de color pero para eso necesitamos una patrulla por lo que voy a llamar la atención de los policías matando a personas y haciendo caos como un verdadero nigga que se respeta XD. ¡Suscríbete! 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 Si te ha gustado el video da click en me gusta, dime en los comentarios como puedo mejorar y no olvides suscribirte, nos vemos en otro video. Chao chao.